No, después si esto te haces así en tu casa, mira, aparte lo bueno es que el pelo crece. Bueno, hablando de lo bueno es que el pelo crece, alerta, soy un cronista. Igual a mí me chupa un c***o, yo estoy re contenta con mi color, me quiero cortar las bolas con la cuarentena, no lo voy a mentir. La verdad que no me las fumo más. Todo tiene solución, menos la muerte, chicas, porque muchas me están diciendo, yo hice lo mismo, yo hice lo mismo. No pasa nada, no pasa nada, nos quedamos calvas, hay pelucas, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos, chicas. No, real fuera de juego, que yo me lo voy a arreglar. Cuando pueda, porque ahora me da paja, voy a estar unos días así y me van a fumar con este color. Pony salvaje, con golpes de poni. Silencio en la corte. Cucu, vamos a ver el... ¿Tenemos el color? Sí, es... ¡Upa! La bomba tucumana. No, y uno es como si fuera más de mi muri y la otra es... ¿Quién? Te va a costar conseguir a alguien. Brigitte Nielsen. El rubio es jodido, ¿eh? Bueno, tirando a la profe sex, ¿se acuerdan? La abogada sex que tenía ese rubio raro. Pero tiene como un rubio, tiene un naranja. De un casta, de un azabache, de un azabache bronceada a un rubio muy lejos de un nórdico, pero ya con no la intensidad del sol, se te marcan más las ojeras. Bueno, las rubias saben. Y vos, fíjate que en colorimetría a ella no le queda bien el rubio, no es un color para ella. Entonces, lo que le falta es agua oxigenada. Y del agua oxigenada... ¿Qué dijo Bruno? Hay que pasar a un color. Porque creo que ahí solamente hay agua oxigenada. Y ponlo de colorante. Para mí, el que sabe es Bruno. Pero yo presté mucha atención, donde él hizo hincapié, lo dijo tres veces, mientras nosotros no lo dejábamos hablar, que el agua tenía que ser de 20, no de 30, porque si no se decolora demasiado... Puede ser eso, claro. ...y no se fija el color. O ponerle un shampoo color. Es muy importante lo que acabo de decir y pasó totalmente inadvertido. ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? ¿Vos, Leandro, vos te hablo mismo si hablo o no? Te lo pido, por favor. No, la verdad. ¿Y eso qué arreglo tiene? ¿Hacerse de nuevo el color? Tiene que dejar que se lave, 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 lave. ¿Es solo el frente lo que se hizo? Porque aparte no se puede volver a hacer color ahí porque se cae el pelo. ¿Ah, en serio? Obvio, es riesgoso, obvio. Ella ya se había rapado a los costados. Ella tenía rapado a los costados, pero creo que se hizo el patch de adelante solamente, ¿no? Sí, solo de adelante. Sí, todas están haciéndolo de adelante nada más. Igual quiero decir algo. La China, la China empezó todo esto. Ya falta nada. El origen del mal fue la China y Cativa. Ya falta nada para que las peluquerías abran para mí. Yo me gusta tirar esa luz esperanzadora. Sí, pronto, pronto. Allá, en el fondo, falta poco. No se impacienten. A ella, ¿cómo le quedó? Mal. Lo bueno es que ella es tan linda y además está en una situación de cautiverio. ¿Dónde quién va hirviendo la transformación? Es cautiverio. Claro. No está aislada, está cautiva. ¿A vos te gustó? Hasta que le crezca. Ella, nuevamente reafirmo, ella es una pantera. Y una pantera encerrada en mil metros cuadrados, cien, doscientos o veinte metros cuadrados es complicado. Creo que solamente se la va a fumar la madre, los hermanos y el padre. Y ni deben opinar. No nos gusta. Bueno, si estás en tu casa y estás aburrida y tenés en tus manos una botella de agua oxigenada, busca un dominó, busca un juego de cartas. Y cambialo. ¿Cómo le quedó? Lo sé, tú no es nunca un Dameta.